Aquí está el gran negociazo, lo que es la pavimentación o el chapopoteo de las calles de Cuernavaca. Esto ya lo hemos visto antes y sigue y sigue dando billete a los dueños de todo esto. Un día de estos, ojalá que se acabe esto y ya pongan concreto y que compongan estas calles de Cuernavaca por fin. Pero aquí están los señores, trabajan y se ganan bien su dinerito, pero el chiste son los dueños de todo esto, que sacan y sacan lana. Estas calles se van a hacer otra vez pedazos en cuanto caiga la primera gota de agua, como es tradicional, y otra vez hacer billete.